La escuela de los maridos, de Molière, comedia. Hermano mío, no discutamos más si os parece, y que cada uno de nosotros viva como le divierta. Aunque tengáis sobre mí la ventaja de los años y seáis lo bastante viejo, para creeros sensato, os tengo que decir que estoy dispuesto a no tomar en cuenta vuestras reprensiones, pues tengo como único consejo el de mi capricho y me encuentro muy contento con mi manera de vivir, pues todos la condenan, sí, los locos como vos, querido hermano. Muchas gracias por cumplimiento tan benévolo. Me gustaría saber, pues todo hay que oírlo, qué es lo que pueden reprocharme tan lindos censores. Ese agrio humor, cuya severidad, se aparta de todos los placeres sociales, inspira a todas vuestro comportamiento, un aire singular, y os hace ser un bárbaro hasta en la manera de vestiros. Es cierto que debería tener más en cuenta la moda y no vestirme como me dé la gana. Quisierais con vuestras bonitas chilindrinas, mi señor hermano mayor, pues a Dios gracias lo sois en más de veinte años, para no ocultar nada, aunque no valga la pena de hablar de ello. ¿Quisierais, repito, contagiarme los modales de vuestros jóvenes pisaverdes sobre tales materias? ¿Podrías obligarme a llevar esos sombreritos que permiten airearse a sus débiles cerebros y a lucir esos rubios cabellos cuyo amplio volumen rodea el rostro humano? ¿O esos jugoncitos que se pierden bajo los brazos y esos cuellazos que bajan hasta el ombligo? ¿O esas mangas que prueban los caldos en la mesa? ¿O esos zagalejos llamados calzas? ¿O esos lindos zapatos recubiertos de lazos que os igualan a pichones calzados? ¿O esos grandes encañonados en los que, como si se tratara de grillos, esclavizamos a nuestras piernas todas las mañanas, convirtiéndonos en galanes capaces de andar espatarrados, como si fueran aspas? ¿Os gustaría verme a mí ataviado de semejantes maneras, dado que vos lucís las necedades que actualmente se llevan? Hay que adaptarse siempre a la mayoría para no atraer las miradas. Sin llegar a los extremos, todo hombre sensato debe, tanto en su atavío como en su lenguaje, no resultar demasiado afectado y seguir sin esclavizarse los cambios que poco a poco crea el uso. Yo no creo que haya que adoptar el sistema de los que siempre exageran la moda y que movidos por lo que les vuelve locos son capaces de enojarse con los que les superan. Mas sostengo que no está bien cualquiera que sea el motivo apartarse obstinadamente de lo que el mundo acepta y que es preferible aceptar que le crean a uno loco en vez de considerarse incluido en el grupo de los cuerdos. Eso me huele a viejo, a viejo, sí, que con tal de no parecerlo disimula sus canas como una peluca negra. Es singular vuestra manía preocupada por echarme siempre en cara a mis años y que tenga que soportar como criticáis su aspecto o alegría como si condenada a no poder amar nada debiera la vejez limitarse a morir por no sentirse bastante acompañada de la suficiente fealdad para lucirse por lo demás desaseada y ceñuda. Pase lo que pase estoy firmemente dispuesto a no renunciar a mi vestimenta. Quiero un peinado poco a la moda bajo el cual se sienta mi cabeza bastante abrigada. Un buen jubón largo cerrado como Dios manda que mantenga el estómago caliente para digerir bien. Un calzón que se ajuste perfectamente a mi pierna. Unos zapatos que no torturen mis pies como aquellos que usaban tan sensatamente nuestros abuelos y los que me encuentren mal que cierren los ojos.